Aquí les estamos presentando el compresor Sprite modelo 9402 Es un compresor netamente silencioso y libre de aceite que es lo más importante que hoy en día vienen buscando Este compresor es de 2 caballos HP con 2 filtros Tenemos 2 filtros de este lado que nos permite obviamente recuperar para que nos cañen el aire El tanque que nos cuenta es de 76 litros Como ven es un tanque vertical También cuenta con su drenado por la parte de abajo Tienen su drenado Voy a hacer un poco el tanque, lo voy a doblar Ahí van a ver la parte de cómo drenar Es un compresor que también cuenta con un tablero Dos salidas Dos manómetros Uno que nos indica la presión de lo cual tenemos en el tanque que su llenado es a 116 libras Y su regulador a las cuantas libras queremos trabajar Obviamente tenemos un regulador con una perillita roja Que de aquí nos indica la presión a la cual queremos trabajar Ahorita tenemos un poco de aire, lo vamos a poner a trabajar para que vean los decibeles a los cuales trabaja Que puede trabajar de 50 a 60 decibeles Algo práctico vamos a hacer rápido Con la perilla, el regulador vamos a hacer que baje una de las manecillas La manecilla con la cual vamos a regular La presión a la cual queremos trabajar es la del lado izquierdo La del lado derecho es directamente directa De aquí vamos a regular a la presión que nosotros queramos trabajar Dependiendo la maquina de cual quiéramos trabajar Ahí está Este equipo Vamos a repetir, es totalmente silencioso Nos entrega 7 CFM a 40 libras de presión Gracias 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 Gracias.